4 jesús 4 Juntos 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡ sensei! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Por favor, Jordan. Good, how's it going? Having fun? No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! ... ¡Gracias! 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 ¡Johnson! ¡Sorry, man, I don't want to get yelled at me. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás listo, Jake? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú tienes un buen humor? ¿Tú has un buen humor? ¿Tú has un beso con tu cara? ¿Eres un beso? ¿Qué? ¿Puede? ¿Vaya a una sola hora? ¿No? ¿4? ¡Get there, J! ¡Get there, get there, get there! ¿Ya, J? Ata, pita, pita. ¡Hasta la reina! ¿Has hecho esto? ¿Ahora mencionó algo, Donald? ¿Te acuerdas una reina de 30 dólares en un día? Tiene una reina de 35 dólares en el marco de una noche en el barco Y no me hagan la reina No es nada mal Una noche tenia la reina y la próxima en el barco y el otro día ya era un parque y todo tipo de ruedas ¡Ah man! ¡We gotta hoppar! ¿Es ese lugar en Boca o donde está? Es 20th Street. Boca. Just east of... Just west of the track. Atta boy. Ya. We're trying man. Ya ready? Ya. Ya know what I mean? We're the way I respect this. I love it. I love it. Are you kidding me? Go Jay, go! I want to get more. I want to get more. How? I don't know what happened. I want to get more. I want to get more. That's not me. Hey. I used to be able to move. I was big but I couldn't move. Right. Hey. ¡Voy! ¡Voy! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Ah, good pitch. Just missed. Just missed 2-4. Gracias. 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 Hey, Cole, go rip. Hey. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 What are you doing? Watch from there. Gracias. Drive it the other way, throws it again. Curveball. Anything close, let's protect, buddy. Come on, run. Yes, get the best, get the best. Give me that break. Outside, low outside pitch, you put the bat on it. Give me that break. I'm going to make it. 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 Shorten your bat on the outside pitch. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chagas! ¡Aplausos! ¡Vá el poño, Content! ¡Vá la atención! ¡Vámonos carís! ¡Vámonos carís! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Let's go. Hit it. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Get his shoulder, Jake. Let's go. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hey J, let's wake up! ¡Come on bub! ¡Be ready! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Oh! ¡In the third stage! ¡Gracias! ¡Es que hay una vacuna! ¡Yup! ¡Gracias! 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 ¿¡Gracias! ¿Como he quedado a腰? ¿Porque- He quedado... Lo escuchamos. Y volvió. ¿¡Rosito!? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Cuidado! No quiero decirme la mitad de todo lugar Los dos de ayer ni me quisiste saludar No quiero vivir con esta de más me dices el día de hoy no me puedes superar como si yo fuera el psiquiatra del hogar y me quieres volver a hablar y sin caña Ahora yo creo que es tiempo de poder preguntar Pa' qué carajos me mandan a tu pasar, si tú eres de mi corazón Quieres que seas, un ciego que no vea, en tu poder cual vea, auxiliar de tus locuras Quieres que seas, un ciego que no vea, en tu poder cual vea, a tu poder cual vea, a tu poder cual vea, a tu poder que. Y no me usas Te dije que volvías Con sentimiento Ah, bueno 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 Ah, f uno Ah, bueno, ah... Ah, ah, oh no